Este ha sido nuestro hogar, hasta ahora el único lugar en el universo donde podemos vivir. La fuente de energía que nos ha permitido crecer y evolucionar, la madre tierra. Desde la misma existencia del hombre, nos lo ha proporcionado todo, agua, bosques, alimentos, aire, confianza en un mejor mañana. A cambio le hemos dado destrucción, estamos acabando con su naturaleza, ahondamos cada vez más en su interior, en busca de tesoros superfluos. Los mares están agotados de tanta explotación, miles de especies de animales las hemos borrado de la existencia. Y lo peor de todo, es que este mal llamado modernismo, tiene ahogado nuestro aire con millones de partículas de gases contaminantes, que ya el planeta no puede asumir. La madre tierra está enferma. Nuestro único hogar, está a punto de convertirse en el infierno más intolerable de la galaxia. Seguimos creyendo equivocadamente, que nuestra comodidad y el progreso, prevalecen sobre la salud de nuestro planeta. Se nos está saliendo de las manos, y el futuro que prometimos a nuestros hijos, es cada vez más oscuro y misterioso. Si no detenemos el calentamiento global, producto de la emisión de gases tóxicos, nos estaremos convirtiendo en los causantes del magnicidio más grande de la historia. Si aún tienes fe en el futuro, hagamos algo ya, para detener la muerte de un planeta llamado Tierra. Únete a las ONGs mundiales, en pro de un planeta mejor.